Yo sé que no vendrán, de soñar, tanto de olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ir con el mío, dejar ir a mi bebé, hay de ese mundo de tristeza, sin dejar ir a mi bebé, hay de ese mar a mi bebé. No quiero ser, hay nada más, prefiero darle y recordar un nuevo amor, tanto mejor ir con el mío, quise olvidar, tanto mejor ir con el mío, hay de ese mar a mi bebé. Yo sé que no vendrán, por eso ya, tanto de olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ir con el mío, dejar ir a mi bebé, hay de ese mundo de tristeza, dejar de la vida, hay de ese mar a mi bebé, hay de ese mar a mi bebé. Yo quiero ser, hay nada más, prefiero darle y recordar un nuevo amor, tanto mejor ir con el mío, quise olvidar, tanto tu amor, quise olvidar, no, 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 no No quiero ser No quiero ser Ay, nada más Ay, nada más Preferaré Preferaré Y recordaré Y recordaré Tanto lo mejor Quise olvidar Tanto lo mejor Quise vivir Ay, nada más Si me voy a beber Lo le 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 ¡Suscríbete al canal!